Buenas noches, ciudadano secretario, a su equipo que lo acompaña en esta tarde, también bienvenidos aquí a la Casa del Pueblo, al Congreso del Estado. Seré directa, secretario. Respecto a la perspectiva de género, hace mención de diversas acciones realizadas por la dependencia que dirige, como encargado de la secretaría que destina y gestiona los recursos necesarios para la operación de las dependencias y programas. Me gustaría saber si nos puede informar cuál es el monto presupuestario asignado en el 2023 al eje transversal de perspectiva de género y cómo se encuentra el avance físico financiero del presupuesto de género actualmente. Ojo, de manera transversal. En la glosa enviada a este Congreso, dedica buen apartado a hablar sobre la implementación de un nuevo modelo presupuestario, el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación de desempeño del Ejecutivo Estatal. Sin embargo, en el marco de la implementación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realiza un diagnóstico a fin de conocer las capacidades de los gobiernos locales para su implementación, operación y consolidación. Y nuestra entidad se ubica como la entidad con la menor calificación, siendo la única entidad con diagnóstico bajo. ¿A qué se debe ese diagnóstico, secretario? En su informe también menciona que derivado del cumplimiento oportuno en el entero del ISR, se logró la devolución de mil 684 millones de pesos, lo que equivale a la mitad de todo el presupuesto de este año de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿A qué se destinaron estos mil 684 millones de pesos, considerando que estamos en un momento en que la austeridad republicana es una prioridad? ¿En qué conceptos y montos se ejercieron esos recursos? Nos informa, señor secretario, que Guerrero también sufrió recortes al ramo 28 de participaciones federales a entidades federativas y municipios, por lo que le pregunto a cuánto ascendió el total de estos recortes, qué rubros, partidas, dependencias y municipios se afectaron, se canceló algún proyecto específico o cómo se compensó este recorte. El pasado 24 de octubre se desarrolló un fenómeno natural que azotó el puerto de Acapulco y otros municipios más. Por ser de interés de la población, aprovechando aquí su presencia, me gustaría preguntarle, ¿Nuestra entidad cuenta con alguna reserva presupuestaria para hacer frente de manera inmediata a las consecuencias de desastres naturales como el huracán Otis? ¿Se ha elaborado en su secretaría ya un plan estratégico de obtención y gestión de recursos para la reactivación económica y reconstrucción del puerto de Acapulco? Cuenta ya su secretaría con un diagnóstico de cómo impactará la baja o nula captación de ingresos del puerto de Acapulco a la hacienda estatal, dada las afectaciones en los hoteles y restaurantes del puerto de Acapulco. Gracias. Es cuanto. Se concede el uso de la palabra al contador público Raimundo Segura Estrada, secretario de Finanzas y Administración, para dar contestación a las interrogantes antes vertidas, contando con un tiempo hasta de 20 minutos. Diputada Gabriela Bernal, recién. El monto presupuestado para el año 2023 en lo que es equidad de género en forma transversal es por el orden de mil ochocientos trece millones de pesos, de los cuales los más importantes, ya inclusive hacía mención, la Secretaría de Bienestar con 551 millones de pesos, Secretaría de Educación Guerrero, 94 millones, Secretaría de la Mujer, 33 millones, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, 20 millones, y finalmente, en el orden de importancia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, 236 millones. En cuanto al avance de ese presupuesto, en términos individuales, no cuento con la información, pero en términos generales mencionaba que el presupuesto 2023, lo que es de enero a junio, es al orden del cincuenta por ciento en lo general. Y por qué siempre hice referencia al mes de junio, porque es la información que se encuentra entregada a la Autoridad Superior del Estado y que está publicada y que puede ser comprobable. Lógicamente, ya la fecha, pues el ejercicio del presupuesto es mayor, sin embargo, tendría que hacerse el cierre correspondiente. En cuanto al presupuesto a ser resultado, decíamos que Guerrero estaba en los últimos lugares, sin embargo, estamos haciendo el esfuerzo de ir progresando en esa posición y en el caso de los cuestionarios que nos han hecho en forma trimestral, hemos cumplido y seguiremos en esa idea. En cuanto al ICR, nosotros lo que hacemos, formamos una bolsa de ese recurso, porque finalmente, mes a mes, tenemos que pagar el impuesto sobre la renta derivado de las retenciones a los salarios, principalmente. Y por ello es que lo protegemos para que ese mismo recurso que lo recuperamos, lo estamos utilizando el siguiente mes. Entonces, de esa misma manera, la autoridad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos regresa ese recurso y lo volvemos a utilizar precisamente para no caer en la omisión, en el pago del impuesto sobre la renta, que como lo señalé, hemos cumplido esta administración cabalmente. y finalmente se tiene contemplado inicialmente ese ingreso como parte de los recursos federales, pero no en forma permanente. Decíamos que utilizamos como una bolsa para cumplir puntualmente con la responsabilidad de declarar los impuestos que nos corresponde en la entidad. Al tercer trimestre tenemos ejercido, me proporciono la información del 75.1 por ciento de los recursos autorizados para el presente ejercicio. En cuanto al recorte de la federación, permítame decirle, diputada Gabriela, que se conforma, como lo mencioné, en saldos a cargo y saldos a favor, en donde el neto final es un saldo a cargo muy importante, que hemos de la misma manera replicado para los municipios, porque finalmente ellos participan con el 20 por ciento, 20 por ciento de esa participación, hablamos del ramo 28. Entonces, de igual manera, son afectados, no está en nuestras manos. Esta determinación decía que se deriva principalmente por la caída de la recaudación de los impuestos federales participables. ¿Cuáles son esos impuestos? El impuesto sobre la renta, el IVA, el IEPS y los impuestos que aporta Pemex, que en donde cuando baja el precio, pues los impuestos que paga se reducen o cuando se incrementa a la inversa. Toda esta sumatoria y su fórmula que tiene determinada la Secretaría de Hacienda de Crédito Público determina cuál es la participación que le debió haber tocado mensualmente a cada estado y al compararlo contra lo que nos entregó, de ahí surgen los saldos a cargo. ¿A qué se debió finalmente esto? Eso a que desafortunadamente la autoridad, al determinar, al proyectar sus ingresos en el 2022 para el 2023, pues se fue muy positivo y nos originaba un incremento de ingresos de aportaciones del 19 por ciento, lo cual nunca se logró y el estado de Guerrero, como todos los estados, elaboramos el presupuesto en base a esa cantidad que se comprometió la federación a entregar y que no cumplió. Entonces, sí, nos afecta en forma importante, pero sin embargo, tratamos de ir equilibrando las finanzas a través de ir atendiendo los principales propósitos de todas las secretarías y dependencias. En cuanto al huracán, decíamos que sí tenemos presupuesto para ello, que son 50 millones de lo que es el Fideicomiso para la Reconstrucción de la Infructura de la Entidad Federativa y estamos formando, decíamos que un nuevo fondo, también destinado a ello, de 54 millones por recursos federales, principalmente Fafet. Y finalmente, en el Fondo Solidario de Municipios, Fonsol, se dispone de cinco millones. Estos recursos se han estado entregando a través del Comité de Evaluación de Daños y la Subsidiaría de Administración de Cefina lleva a cabo la contratación, decíamos, de camiones de recolección de basura, transporte de agua potable y renta de maquinaria, principalmente. En cuanto a si Cefina elaboró un plan estratégico, yo creo que eso no nos corresponde, sino tener los recursos, originar los recursos que podamos originar para poder destinar en la atención de diversas necesidades de los municipios, Acapulco y Coyuca. Y finalmente, decirle que el hecho de haber publicado el diferimiento del cobro de los impuestos va a ser muy importante. Estamos estimando en que estaríamos definiendo alrededor de 1.286 millones de enero a octubre de 2023 y marzo de 2024. Entonces, sí, sí es una recaudación que posiblemente vamos a dejar de obtener, pero que llegará en el 2024 cuando se haga efectivo el cobro. Definitivamente no llegaremos a la meta que tenemos proyectada en la propuesta de ley de ingresos. Entonces, esa propuesta de ley de ingresos fue entregada antes de que sucedieran estos hechos lamentables, pero estaremos atentos a las consideraciones del Congreso para hacer los ajustes correspondientes. Diputada Gabriela, espero haber contestado sus preguntas. Se concede el uso de la palabra a la diputada Gabriela Bernal Reséndiz por un tiempo hasta de cinco minutos para hacer uso del derecho de réplica. Gracias, señor secretario, por sus respuestas. Señor secretario, por sus respuestas, solamente me quedaría la duda y le pediría si le es posible entregarnos copia de la hoja mensual que les envía Hacienda de las transferencias que hace a Guerrero y de las afectaciones de todo el año. Señor secretario de Finanzas y Administración, todas estas preguntas vienen de las interrogantes que se hace el pueblo de Guerrero. Como fracción parlamentaria del PRI, hemos sido responsables y no hemos dudado en dar respaldo a su propuesta de presupuesto que aquí hemos aprobado. Sin embargo, las condiciones por las que atraviesa Guerrero, las cuales se agravan por el paso del huracán Otis, y peor aún, con la negativa de los diputados federales para apoyar a nuestro Estado con recursos extraordinarios, obligan a esta Administración a un manejo de los recursos de manera responsable, eficaz y eficiente. Finalmente, el ejercicio fiscal 2024 requerirá de esfuerzos extraordinarios para levantar el pilar económico de Guerrero, como lo es Acapulco. Tenga usted la certeza que sabremos de hacer equipo ante propuestas que se nos presenten y contemplen la participación integral de los tres niveles de gobierno, pero también de la iniciativa privada y organizaciones sociales. Las y los guerrerenses claman ayuda. Somos un Estado pobre sujeto a las participaciones federales. En sus manos está gestionar recursos correspondientes para hacer frente a una devastación histórica y reconocer que simplemente solos y sin recursos extraordinarios, simplemente no podremos salir adelante. Por sus respuestas, muchas gracias a usted y a su equipo. Gracias. 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 Gracias.